Suben algo por acá. Acá, mirá, un pedazo de... Ah, mirá. Genial esto. Acá hay algo grande, eh. Mirá, otra. Viste que te dije que me marcaba una señal llena. Hola, gente. ¿Cómo andan? Espero que anden muy bien. Bueno, el día de hoy voy a hacer algo distinto. Me llamaron de una casa que estuvieron limpiando el patio y me ofrecieron la posibilidad de que me pase un ratito el detector ahí por el patio. En realidad ya lo hice en... ya fue una oportunidad, pero sinceramente no me animé a grabar, no me daba para grabar. Y ahora el señor me volvió a llamar, que terminó de acomodar otra parte y me ofreció también pasarle por la vereda. Así que nada, se me ocurrió hacer el videíto y hacia allá vamos. 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 pedazo de fierro viejo esta medio mirame y no me toque parece como una abrazadera como una U suena algo por acá aquí te suena y un valor intermedio acá hay un pedazo de ah mirá genial esto esto es genial una cuchara verdad sabe de que esta hecha porque hay cuchara de que la captó y me marcaba un cincuenta y algo parece que ahora probamos pero esta esta genial tendria que ver de y esta entera tendria que ver de capaz que es de alpaca eh porque me marca cincuenta y algo alpaca? si y tiene un colosito como dorado che genial bueno ya valio la pena si le podes lo lavas y y lavo aparte como te decía de que fuimos limpiando ya entonces cuando vos vas limpiando señales malas cosas malas que por ahí no sirven, pedazos de clavo, alambre, todo eso, después de eso te permite encontrar las señales buenas. Si querés dejatela esa cuchara, capaz que es un recuerdo tuyo, familiar de acá. Acá hay algo grande, mirá, no sé si otro pedazo de herradura, si, otro pedazo de herradura, quedan cosas todavía, si, todavía la gente funciona, esa cuchara está genial, ¿Lo que sacaste en cuchara? Si, 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 he sacado varias y me encantan, tengo una colección de cuchara, lo que más difícil son de encontrar los tenedores. Aparte esto también va, lo vuelvo a pasar y a pasar y a pasar en los mismos lugares, porque depende también de la posición donde vas, si barres así, si barres así, si no por ahí voy a notar que yo, en un punto, empiezo como a girar en mi propio eje, digamos que empiezo a hacer así, porque a veces suena, te la marca en un sentido y en otro no, entonces por eso voy probando, para descartar todas las posibilidades, quedan señores lindas, capaz que nos sorprendemos de nuevo acá, eh, mirá con la pala, no se preocupa, me sigue marcando por acá, eh, si, pero me marca algo lleno, como una señal de algo, una pieza no chiquita, un clavito o algo así. Otro pedacito de aro, pero no era eso, vean, a ver, un pedacito de lata, un pedacito de heraus, además no chiquita de lágula, no es un pedacito de Chick Magazine .... si mirá, viste que te dije, me marcaba una señal llena, otra, otra cujera, y la antigua, Ahí esta de bronce me parece, que barro no, como con el perfecto, mira aquello, pase viste, una mira, toca la tierra y no me ponen de nada, esta después la limpio bien, pero ahí donde la raye, parece que fuera bronce esta, si, y son viejas eh. ¿Qué? 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 Un clavo, pero esto no era, había una señal media, media como llena me marcaba. El tema que vos, que removiste, esta bueno, porque si a vos una moneda te queda puesta así de canto, el equipo no la agarra o le cuesta mucho para agarrarla. Entonces si vos por ahí estuviste removiendo la tierra, un pedacito de papel. Pero si esto esta así, si esta así, te marca menos señal, digamos. Si esta puesto así, ahí me marca mejor. Entonces el hecho de remover la tierra me favorece bastante. Igual, justo tendría que quedar la moneda bien plana como para que la agarre, que la detecte. Y acá hay una señal linda. Lindo número y lindo, y bien marcadita, pero bueno. Cuando es una pieza así, que tiene cuerpo, digamos. A mi me, bueno vos no lo escuchás porque tengo el auricular. Pero me marca una señal bien, bien, me la marca bien, bien llena lo digo yo. Acá aparece otra señal llena. Está media alta, capaz que echa tapa. Señal de 85. Muy chiquitito me parece. Todavía puede ser una moneda. Ahí está, ¿viste? Ahí está, ahí está. Que le dije que era una señal linda. Seguro. Sí. Y está buena, está bien. Se lee bien. Otra reliquia esto. Estos eran de jugo, ¿no? O de vino. De las dos cosas venían. Acá nosotros tomábamos mucho jugo. Era jugo para mezclar con agua. Sí, para... No era jugo. Ya habían hecho. Era para mezclar. Acá hay otra señal bien clara, fuerte. Pero también de... De 85 me marca más o menos. Capaz que es otra tapa. No, mirá. ¿La moneda? Bingo. El volumen apareció bueno. ¿Qué? ¿Más o menos nueva o no? No. No. Es 5 pesos del 80 y algo. Esto fue cuando fue la transición de... Que pasamos la austral y creo que... No, no, mirá. Cuando volvimos al... Cuando volvimos al peso. Pero bueno, genial. Siguen. Sí, en esta zona había... Es la zona que sacaste las monedas. ¿Algo buscate? Eh, sí. Sí. Si ahí... Ahí no fue que salió una de las cucharas, ¿no? Sí. Mirá. No sé qué, pero... Es redondito. Ah, un engranaje de reloj. Ah, mirá. Me puse contento, digo... Lo vi redondo y finito. Lo vi con otras cosas. Redondo y finito. Digo, una moneda bien vieja. Bueno, vamos a proceder... Vamos a intentar restaurar esto. Va a estar medio difícil porque... Es finito y se puede quebrar. Pero bueno, vamos a hacer el intento. Vamos a comenzar por limpiar. No. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.